Oiga, bueno, les quiero contar que Anel Loreña no se echa para atrás en su demanda contra Alejandra Ábalos. Por eso, su abogado, el licenciado Gerardo Martínez, acudió a los tribunales para presentar sus argumentos del por qué las declaraciones de Alejandra han afectado psicológicamente a Anel. La noche de anoche, el abogado de Anel Loreña, el licenciado Gerardo Martínez, se presentó en el Tribunal Superior de Justicia para que el Poder Judicial tomara conocimiento sobre la demanda contra Alejandra Ábalos por daño moral a su clienta. Y ésta pueda proceder. Efectivamente es el daño moral, ya presentamos nosotros el escrito inicial, con todas las pruebas, con todas las pruebas que son necesarias para ganar este proceso, porque obviamente las consecuencias legales que por las manifestaciones que hizo esta Alejandra, pues tiene que reparar el daño. La suma no la vamos a mencionar, eso se va a ventilar en tribunales. Tiene que ser económica. Marcamos ahorita a la señora Ábalos, a ver si quiere llegar a un arreglo. ¿Y por qué fue el supuesto daño moral que incluso pudo afectar psicológicamente a la ex de José José? Tiene daño psicológico porque obviamente mi cliente fue atacado brutalmente en redes sociales a consecuencia de estas manifestaciones. El hecho de decir que Brian Frenier es hijo, ya manifiesta a un José José, a lo mejor promiscuo, lacera el honor de José José que en su momento fue esposo de Anel y obviamente en consecuencia lacera psicológicamente también a sus hijos de Anel. Manifesté que iba a solicitar al tribunal que se hicieran unas pruebas psicológicas, unas pruebas psiquiátricas y unas pruebas toxicológicas, porque a mí en particular, y cabe mencionar, lo estoy aclarando, no estoy manifestando que la señora Alejandra Ábalos tenga alguno de estos padecimientos, pero como ha salido a decir que le hablan los muertos, ya le habló María Félix y que le dijo que iba a ser la sucesora y todo eso, a mí en lo personal no se me hace una persona coherente. En lo personal, no sé si tenga algún padecimiento que decide el tribunal. Digo, la señora Ábalos dice que yo no dije nada, digo, hay grabaciones y pues ya están descargadas y son del dominio público. A ver, a ver, a ver, para que pierden tiempo, o sea, para nosotros, señor abogado, Anel y Alejandra Ábalos, padrísimo, sigan así, déjense con la cubeta por debajo de la lengua, como que golpes bajos, insultos, piquetes de ojos, si quieren una lucha en lodo también, y que todo está, para nosotros está padrísimo. La realidad de la, o sea, porque a eso nos dedicamos, a informar ese tipo de sucesos, la realidad es que no va a ganar nada, ni Anel no va a ganar nada, no le va a quitar un clavo a Alejandra Ábalos, y Alejandra Ábalos tampoco va a ganar nada. Y Alejandra Ábalos también se la está megajalando, porque dice que se atreve a decir cosas que si uno es hijo, que si el otro no es hijo, o sea, Alejandra Ábalos hizo una película hace 30 años con José José, nada más. Sí, oye, pero hay una cosa aquí con el abogado, que estuvo aquí con nosotros justamente, y nos habló, pues nos explicó bien, muy bien todo el caso, pero ahorita que yo siento que se está aventurando mucho en estar suponiendo el estado mental de Alejandra Ábalos cuando no hay una prueba psicológica en juzgados, en juicios, ¿no? Pruebas toxicológicas. Para dar este tipo de declaraciones y como que marcarle ahí enfrente de la prensa tampoco es muy ético. A ver, a ver. Yo creo que eso se tiene que hacer en instancias que no son medios de comunicación. A este abogado no le gusta el show, le fascina. Le encanta. Le fascina, ¿no te das cuenta? No, pues sí, lo que digo es que pierde seriedad, ¿no? En este tipo de actos. Totalmente. O sea, es que ya no me falta. ¡Y dicho una! ¡Y dicho dos! ¡Y dicho tres! ¡Vamos a hablarle a Alejandra Ábalos! No, si no... ¿Dónde está la seriedad del abogado, no? Se supone que es una... Bueno, debería de ser una figura si está llevando un caso legal y ponerse en ese plan yo creo que... ¡Niños y niñas! ¿Quién quiere que le levante? ¡Estamos en México! Aquí las encuestas son a mano levantada. ¿Quién quiere, los niños de la prensa, que le hablemos al Ábalos? ¿Seriedad, señor abogado? ¿Seriedad? Pérdete, pero bueno. ¿Quién eres el personaje? ¿Eh? ¿Quién eres el personaje? Un payasito, el que sea. No, no, no. ¡Y dicho una! ¡Y dicho dos! Ya ves, Gus, cualquier cosa sucede, tú ya puedes trabajar también en los semáforos. El payasito, el semáforo, con la nalga natural que tengo así. Hazme cuenta, hazme cuenta.